Me dices que tienes otros amores, que olvide lo que hubo entre los dos Me dejas solo negro, sin sabores, y al irte yo se lo agradezco a Dios Bastante daño me hizo tu presencia, mejor no pudo ser tu decisión Contigo me ha quedado la experiencia, de no volver a dar mi corazón Aléjate, no cuentes más conmigo, y nunca llegues a pensar en mí Jamás yo volveré a estar contigo, porque todo en cenizas convertir Resuelto llevaré el destino mío, viviendo en silenciosa soledad Mi vida será un nido vacío, que no tendrá jamás felicidad Aléjate, no cuentes más conmigo, y nunca llegues a pensar en mí Jamás yo volveré a estar contigo, porque todo en cenizas convertir Resuelto llevaré el destino mío, viviendo en silenciosa soledad Mi vida será un nido vacío, que no tendrá jamás felicidad